Son las 9.22 minutos de la noche y a esta hora vamos a irnos directamente a Caracas para hablar con el diputado José Guerra. José Guerra, economista, profesor de la Universidad Central, fue de los que lanzó su candidatura propia en el oeste de Caracas, fue echándole pie y llegó a ser diputado y mantiene su perfil de hombre popular, pero además de profesor en materia económica. Y hoy dio una declaración muy clara diciendo cualquier negociación que se haga con el Estado venezolano es nula, de toda nulidad se refiere al aspecto económico porque el presupuesto nacional tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Puedes explicarnos, buenas noches, José, algo más de este tema? Sí, buenas noches a todos los que nos ven a esta hora en la Ciudad de la Florida. Se trata de lo siguiente, hasta el día 15 de octubre el gobierno está obligado a presentar ante la Asamblea Nacional, tal como establece el artículo 313 de la Constitución, el proyecto de ley de presupuesto. El gobierno tiene dos opciones, no presentarlo o presentarlo. Si lo presenta, la Asamblea Nacional lo discutirá y lo aprobará o lo improbará. Si el gobierno no presentase el presupuesto, quiere decir que está vigente el presupuesto para 2017, del 2016, es decir, se reconduce el presupuesto. El gobierno ha dicho hasta ahora que él no lo va a presentar ante la Asamblea y que va a aprobar un presupuesto. Para lo cual hoy hicieron un conjunto de lo que ellos llaman asambleas populares, en varias partes donde en un acto tumultuario llevan a una gente y van a aprobar un presupuesto, un grupo de vecinos, un grupo de trabajadores, sin conocer a ciencia cierta en qué consiste ese presupuesto, los ingresos, los gastos, etc. La ley es muy clara. El presupuesto es una ley, se llama Ley de Presupuestos. Y aquí el único facultado para aprobar leyes en Venezuela es la Asamblea Nacional. Por consiguiente, cualquier aprobación de manera ilegal del presupuesto trae varias consecuencias. Aquel funcionario que haga una erogación, autorice un gasto o haga cualquier tipo de negociación basada en ese presupuesto ilegalmente aprobado, va a ser nulo ese acto y va a haber consecuencias jurídicas sobre ese funcionario. Y que se vean bien en el espejo de Argentina y en el espejo de Brasil que hoy sus autoridades están siendo investigadas por la justicia por haber incurrido en esos delitos. Pero, perdón, antes que me des la segunda consecuencia. Eso supone que en el Tribunal Supremo de Justicia no hubo el acuerdo necesario para decir que no era necesario llevar el presupuesto a la Asamblea Nacional. Es decir, ese es el primer golpe que recibe Maduro, que contaba con el TSJ que le dijera que la Asamblea no era necesario que aprobara el presupuesto. Sí, hasta ahora, hasta ahora, el TSJ no se ha pronunciado, no sabemos si Maduro elevó finalmente ante el cuerpo, ante el TSJ la solicitud. No lo sabemos, no lo puedo asegurar. Lo que sí sabemos es que no lo ha hecho todavía. Si el gobierno sigue adelante y aprueba el presupuesto de manera ilegal en estas Asambleas Populares, está cometiendo un acto de soberana ilegalidad. Yo decía que en el caso de que el presupuesto se apruebe bajo esas condiciones, muy probablemente el gobierno va a requerir financiamiento externo y financiamiento interno. Es decir, va a tener que emitir un conjunto de obligaciones, bonos o cualquier otro instrumento para financiar el gasto que va a tener. Todo acto que implique asunción de un pasivo, es decir, que emita una deuda en moneda nacional o en moneda extranjera, ese acto es nulo y, por tanto, aquellos funcionarios que lo hagan y aquellos bancos, instituciones financieras que participen en ello, van a saber que esa deuda no va a ser cancelada por un nuevo gobierno porque fue contratada en situación de ilegalidad. Aquella deuda contratada legalmente bajo los parámetros presupuestarios según la Constitución tiene que ser reconocida como efectivamente ha sido reconocida. Pero aquella que basada en un presupuesto que no es ley de la República porque no está aprobada por la Asamblea, no puede ser reconocida. Esto es muy importante, que esto se tenga en claro a los fines de que los funcionarios internacionales que participan en estructuraciones de deuda en, digamos, prospectos para que los países accedan al financiamiento externo, deben saber que no hay la aprobación legislativa y, por tanto, esa deuda no puede ser declarada o no puede ser legalmente válida. José, una pregunta. En tu más reciente análisis en torno a las perspectivas presupuestales del 2017, tú mencionabas unas significativas diferencias en las premisas del presupuesto vitales como son la inflación, también el precio del petróleo, el gasto acordado y los resultados que se esperan, los resultados arrojados. Básicamente, ¿a qué te referías? No, me refiero a algo muy concreto, que es que el presupuesto establece un conjunto de premisas y un conjunto de objetivos. Las premisas son las bases sobre las cuales se elabora el presupuesto y los resultados son los que se esperan. O no, tú comparas lo que se estableció como objetivos del presupuesto o las metas y lo que finalmente resultó en una diferencia abismal. Por ejemplo, en este año 2016, en el presupuesto está previsto una inflación del 60% y la inflación va a ser superior al 500%. El año pasado, y ya es un año que ya pasó, finalizó, valga la redundancia, se esperaba una inflación del 30% y resultó 190%, es decir, una discrepancia abismal. En materia de crecimiento económico, los presupuestos han previsto que la economía va a crecer y termina cayendo. Es un presupuesto mal formulado, lleno de errores, y además, para completar, el gasto que se acuerda siempre es el doble del que se... Perdón, el gasto que se ejecuta siempre es peor doble que el gasto que se acuerda. Me explico. Presupuestan 100 y gastan 200. O sea, así no se hace un presupuesto de un país. Es el presupuesto de una bodega, de una zapatería, no sé, de un establecimiento menor, pero un presupuesto de un país tiene que ser sobre base sólida. Y esta es una de las diferencias que nosotros tenemos con el gobierno, que hace un presupuesto prácticamente inauditable. Bien. José, te voy a pasar una llamada telefónica con una pregunta. Adelante. 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 Con la llamada telefónica. Bueno, se cayó la llamada telefónica. José, la economía como está, como la está manejando el gobierno, puede seguir, aunque haya repunte de los precios del petróleo. Bueno, la situación en Venezuela es dramática. Están raspando la olla, están haciendo importaciones, digamos, de unos productos que están vendiendo a precios internacionales y que no permite el acceso a los venezolanos de bajos recursos a esos productos. El caso de la leche, el caso de la carne, el caso, digamos, el aceite de la harina de maíz, entre otros productos. Y hay una situación dramática de inflación. Tan dramática es que el gobierno dejó de publicar las cifras. En Venezuela no se publica una cifra macroeconómica desde hace un año, cuando el gobierno decidió, optó por ocultar las cifras. Bueno, evidentemente que esto sí no puede funcionar. Y de hecho, la Asamblea Nacional presentó al país un conjunto de propuestas llamadas 10 propuestas para resolver la crisis económica en Venezuela, que intenta plantearle al venezolano, al pueblo venezolano, cuáles son las opciones para salir a esta crisis. Fueron 10 propuestas, que es una comisión que trabajó Omar Barroza y yo, y que fue presentada en el país, y tuvo muy buena acogida. Porque el modelo actual colapsó. Este es un modelo que está ya en las, sus últimas, en la obra postrera, ya no da para más, y tiene que ser reemplazado por un nuevo modelo. Aquí, y el gobierno hoy, a través de uno de sus voceros, hizo un acto de sinceridad. A todo el estudio dijo, sobre el control de cambio, después que ellos estuvieron hablando de que iban a unificar la tasa de cambio, de que iban a hacer un conjunto de otras acciones para enderezar la situación cambiaria, que el control de cambio es político, y que si quitan el control de cambio, nos tumban. A eso yo le agregué una frase, Aristóbulo Esturi dijo la oración incompleta. La oración completa es, si quitamos el control de cambio, nos tumban los negocios. Porque el control de cambio es un negocio en Venezuela. Hacemos una breve pausa, José, y luego continuamos con José Guerra, diputado y economista. ¡Gracias!